A ver, a pocos meses de los Juegos Olímpicos, el Ayuntamiento de París instó al gobierno para llevar a cabo una acción rápida. Las chinches que habían desaparecido de la vida cotidiana en los años 50 han resurgido en las últimas décadas por la alta densidad de población y aumento del transporte público. Se cree que una décima parte de los hogares han tenido problemas de chinches en los últimos años, lo que suele requerir una operación de control de plagas que cuesta varios cientos de euros. La gente vuelve de vacaciones y las trae en su equipaje. En espacios públicos proliferan. Una chinche puede poner hasta 500 huevos a lo largo de su vida y aumenta exponencialmente. Las picaduras de chinche dejan zonas rojas, ampollas o grandes erupciones en la piel y pueden provocar picores intensos o reacciones alérgicas. También pueden provocar trastornos psicológicos, problemas de sueño, ansiedad y depresión. Ahora la Agencia Nacional de Salud Francesa está recomendando a los ciudadanos y viajeros que comprueben las camas de hotel cuando viajen y que tuvieran cuidado al introducir muebles de segunda mano en su casa. O sea que no solo vas a aprender francés, Alejandro, sino que te traes una chinche de allá, francesa. Fernando González. Las ratas neoyorquinas más las chinches es el fin del mundo. El apocalipsis chinche. Pues ya las ratas acuérdate que causaron la peor muerte en el planeta. Apeste. Peste. Elizabeth Antonio, buenos días. Tengo una conocida que tenía chinches en su casa. Fumigaron con un líquido blanco. Fueron tres veces y ella tuvo que salirse una semana. Te hacen la revisión para saber si ya puedes regresar. Esas fumigaciones son muy peligrosas. Peligrosísimas para el ser humano y para las mascotas. Ese es el problema. Son tan agresivas los químicos que se utilizan que pueden generar problemas graves en la familia que ahí habita. Pues esa es la cuestión. No es que no haya líquidos que los maten, sino el problema que pueden generar en nosotros hasta de cáncer posteriormente. Pero ya tienen prohibido usar ese tipo de productos, Manelec. ¿En México? Sí. Bueno, eso dicen. Ajá. Vamos a confiar. Yo nada más te digo que está prohibido ya que lo usen es diferente. Mira. ¿Cómo hacen las fumigaciones en Estados Unidos? ¿Las has visto? No, ni idea. Cubren la casa. ¿Y? Con una tienda. ¿Sacan a la familia completa? Sacan, sí. A todo ser vivo de la casa. Porque todo lo que quede ahí va a morir. Así es. Pero es fumigación. Quiere decir que una vez que se acaba la fumigación no quedan residuos. Exacto. Es gaseoso. Sí. Pero tardan y tienen que sacar a la gente y las cubren para que no salgan ni tantito hacia la casa del vecino o hacia el ambiente. Así es, sí. Por lo tóxico que es el material. Por favor, es muy peligroso. El, los aerosoles que venden, cabra, que es amigable con las mascotas y que no las, no, son muy peligrosos para la familia. Amparo Martínez. Amparo Martínez, tiene 75 años, llama de Cuauhtémoc. Hablando de las chinches, para eliminarlas, les recomiendo untar guayaba, principalmente en la madera, en los muebles y orillas de toda la casa. Alguna vez tuve y con eso las eliminé. Amparo Martínez. Sí. Amparo Martínez. Amparo Martínez. Amparo Martínez. Amparo Martínez. Es que una chinche, bien comida, con frío, puede durar seis meses dormidita. Claro, imagínate, me voy al salón de literatura. Ah, ah, qué rico. Hibernan como los osos, como los vampiros. Ese es otro de las famosas leyendas allá de la zona de Transilvania, ¿no? Que los vampiros pueden mantenerse mucho tiempo hibernando igual que los osos. Y se señala que las chinches tienen esa característica, ya que al alimentarse de sangre, de esa proteína pura, pueden mandar mucho tiempo tranquilo para despertar cuando tengan sed, dice la novela famosa. Pero cuando no, es decir, te pican todos los días hasta que la encuentras y la matas. Sí, claro, sí, sí, hay que aniquilarla. Sí, sí. Es muy molesta, completamente molesta. Recordar, entonces, ustedes deben de recordar uno que se llamaba el almohadón de plumas. Ah, qué gran cuento. ¿Y qué, Alejandro? ¿Por qué es gran cuento? Es cabroso, es horripilante, es de esos grandes cuentos de terror. No, pero rápido, breve, dime de qué trata. Ah, bueno, es la historia de una pareja, me parece que recién casada, y la esposa empieza a tener una situación realmente de salud muy mala, se deteriora, está cansada, no tiene ganas de nada, pierde fuerza física, se la pasa acostada casi todo el día. Sobre eso va, pero no quisiera yo desentrañar el desenlace, porque creo que vale la pena que lo lean. Es de este autor brasileño... Es de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. Ah, uruguayo, perdón, sí. Espérate, le voy a poner una adivinanza, porque se llama igual que una población muy famosa aquí en México. ¿La de las carnitas? Micaela Osorio, nosotros tuvimos muchas chinches, muchas chinches. Mi hija se quedaba en casa de amigos y se las trajo. Las eliminamos con alcohol.